¿Qué es la ley de matrimonio igualitario? En fin, tengo la esperanza que sí, yo perdí con ella, con Michelle Bachelet, ante ella, pero creo que en esto ella tiene genuina convicción. Yo creo que es un error avanzar en la Unión Civil, si me preguntas con el corazón, yo creo que hay que poner matrimonio igualitario inmediatamente. Todos estos elementos de gradualidad postergan la discusión de fondo. Yo creo que es un error, pero todos los movimientos de liberación homosexual, casi, en general aceptan esta gradualidad. En Argentina no la aceptaron y obtuvieron matrimonio igualitario. Yo creo que ellos no tienen el monopolio de la movilización. De hecho, hubo una marcha hace poco donde ellos no convocaron y fue masivísima. Reaccionaron con astucia. Ellos trataron antes de la marcha de desactivarla, con mucha violencia verbal, con algo de desprecio. Y cuando vieron que la marcha era grande, reaccionaron astutos, encontré astuto el manejo. Chile es un país que avanza muy rápido, el mundo, y ya hay nuevas generaciones de dirigentes. Y ya vienen los secundarios más atrás. Hay una gran presión de los liderazgos. Hay que reinventarse con más velocidad que hace cinco años. Gracias por ver el video.